Me salgo a la calle Buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi fe es hoja seca Te mando en dolor No quiero buscarte, ni espero que lo hagas Pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance, mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado por ningún querer Ya que es imposible Dejarme querernos Señor taberrero Sírvame otra copa Te quiero olvidar Si acaso mis ojos llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Ya que es imposible Dejar de querernos Señor taberrero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Que quiero olvidar Que quiero olvidar